La cotizada y reconocida diseñadora mexicana, Vero Díaz, presentó su colección Primavera-Verano 2020 en la Semana de la Moda en México. Siempre apegada a la elegancia y clase, una propuesta muy moderna, llena de color que viste a la mujer actual y empoderada. Una propuesta inspirada en los años 60's, es una propuesta muy fresca, muy femenina, pero al mismo tiempo muy sensual, muy ligera, muy relajada. O sea, queremos este verano sentirnos relajados, sentirnos a gusto y transmitir amor, que es lo que queremos transmitir en este verano 2020. 36 looks, vestidos ligeros, muy amplios, que gustan mucho a las celebridades como Geraldine Bazán. Invitada de la noche, quien lució un llamativo conjunto de Vero Díaz, fue una colección donde los encajes y flecos llamaron mucho la atención. Una colección muy completa, desde vestidos de noche hasta rey to wear de todos los días. Yo creo que lo que caracterizaba mucho la colección era la combinación de texturas de encaje, los flecos, sobre todo las barritas de colores, ¿no?, largas, de todas las dimensiones, de todos los tamaños y ver mucha vaporosidad. ¿Qué te gusta de Vero Díaz? Cuenta. ¿Sabes qué? Me gusta que es muy femenino, muy femenino. Mira, este outfit es Vero Díaz y me encanta porque color, ¿no? Y además, bueno, el encaje, tiene brillitos y me parece que es muy femenino, es solamente, a mí como muy natural. Y además, bueno, definitivamente apoyar a una diseñadora mexicana, ¿no? Me gustan mucho las propuestas que tiene y he disfrutado mucho cada vez que he visto de Vero Díaz. Me va muy bien. El maquillaje fue otro de los elementos que llamaron la atención en la pasarela de Vero Díaz. Colores brillantes y apliques con pequeñas piedras que evocaron los años sesentas. Era una tendencia que usaba mucho en esa época también y era una tendencia que queríamos traer y que ahorita está muy in y top en todas las plataformas de moda a nivel mundial, ¿no? Otra cosa que caracterizó mucho la colección era los detalles de las Sevillas, pero ya estamos sacando hoy en día nuestra próxima línea de cinturones, ¿no? Y queremos implementar mucho el tema artesanal en ello. Los colores, el verde limón, súper in en esta temporada, súper in, que es el color predominante yo creo que en toda la colección. Y nuestros colores básicos internos que nunca deben de faltar, que son los blancos, los negros y los color carne. Quédate con Hola TV.